hola mi gente hermosa soy natalia escudero nati escudero y les doy la bienvenida para estar acá en mi canal yo soy una agradecida a todos los que lleguen por aquí voy a hacer la reacción a esta canción que me la pidieron varios comentarios y dije hueón la conozco o no la conozco yo creo que no porque le he hecho el kit de siempre a marcene que yo lo dije en algún momento pero jere klein dije yo necesito escucharlo así es que voy a hacerlo por ustedes por mí también para aprender a conocerlos y entender nos vamos con muñeca de marcene que jere klein insisto no conozco el tema aunque haya pasado el tiempo ya hay cosas que evito y mi playlist de spotify algo le pasa que el algoritmo es malo y no me la sugiere así que vamos a darle aquí marcene que estaba muy flaquito aquí fiel al plan acá yo siento al tiro un jere klein distinto porque yo generalmente lo veo como planito no cantando tanto y aquí guau hueón me dijeron que no voy a arrepentir pero no lo esperé así hueón lo lamento una vez lo escuché porque no había escuchado esta canción antes es muy buena la entrada la mina así ay que son tan lindas hueá que les pasa chiquilla que se hacen ustedes sorry yo siempre dije que a mí no me gustaba mucho el marcene que pero quizá era una estupidez mía un charchazo un charchazo para la tía por favor cuando me vean en la calle me pegan un charchazo no mentira bueno el flow de este hueón el chenteito que se está pegando y yo así no si no lo escucho bueno estoy en shock está demasiado bueno pero pido disculpas públicas a todos los que dije que no es que marcene que yo no lo escucho porque no me gusta el mira la hueona tonta bueno y jere klein haciéndolo la raja qué rico el dembow de ese bajo y del bombo bájale qué sonreja la mina hueón y yo aquí toda señora toda chancha hoy me encanta cuando hacen ese dembow a la old school siempre digo saben que hay algo raro con las métricas del jere klein que no son normales nos calzan de repente bien con el beat y todo lo que ustedes quieran incluso a veces ni siquiera riman sus frases pero insisto hay algo en él que me gusta y no sé qué es es como un niño es como de verdad como que su adolescencia hecha música yo creo que eso es no es que me guste lo adolescente por si acaso porque no va a faltar el que lo malentienda por si acaso no cambió el beat cambió el beat miren le está poniendo ahí una flautita así como súper de órgano antiguo oh bueno qué cambio más rico oye necesito ese anillito que es como un billete cierto me encantan los anillos y no son nunca oye le puedo decir algo acabo de ir a la chiquilla agarrando la cadena y pasándole la lengüita oh qué ganas de hacer esa hueá no tengo nada tengo unos aros de pizza mi glopeta me pueden explicar qué significa eso se parece a la de mi glopeta eso dice glopeta está rico el auto qué auto será glopeta qué es eso no marciané que me encantaste marciané que me encantaste lo siento lo siento bebé para que las cabras se quiten el Calvin Klein para que las cabras se quiten el Calvin Klein puta yo no tengo nada es que el si un vestido Calvin Klein que buena la canción ay que auto era que auto era ay un bem 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 año luz de mi poder adquisitivo el chichibó es el pableto chile qué bacán la termina y la risa y he quedado impactatres yo le pido disculpas a todo el mundo voy a disculpar eternamente a la gente que le dije que no me gustaba el marciané o sea yo creo que él hacía el quite por toda esa esa como postura que él tenía así como full droga y que lo veía súper mal y todo adicto y ahora verlo que está de verdad tirando para arriba y huevan siente que está bacán y ay ay por qué no la escuché antes diosito santo ya por aquí estoy reaccioné y tenían razón a mí me encanta asumir cuando la gente tiene razón no me gusta llevar la razón a mí porque significa que sería muy egocéntrica pero no ustedes tienen la razón en este instante esta canción pasa directo a mi playlist sí a mi playlist personal sí porque no sé si a mi pareja le guste pero a mi playlist personal se va así pero de hecho la voy a poner acá frente a usted yo tengo una playlist que se llama 2023 y le estoy poniendo canciones y en este instante le voy a sumar muñeca porque hueón es muy buena el beat las variaciones capaz que en algún momento me van a ganar hacer así como una second reaction así como si encuentro encuentro alguna acá está Marcianeke Jere Klein agregar a playlist ven ahí está ahí está ahí está ya se puso a la playlist a la playlist 2023 no buenísimo no si yo me detesto me detesto porque me perdió muchas cosas por ser prejuiciosa no mentira no era prejuiciosa sino que sencillamente yo decía no que Marcianeke no me gusta no me gusta su flow es como muy y no me gustaba porque lo sentía que era plano pero claro voy a tener que seguir escuchando más canciones para darme cuenta de la misma manera que Jere Klein que también tienen otras variaciones de repente lo topé en una mala canción en un mal chanteo quizás lo grabaron mal desanimado no sé y ahí eso se me quedó en la mente dije ah son medio malenas y no pues no es así la cosa pero así estoy fascina por ejemplo la canción esa y que pajate pregunté por whatsapp esa canción me carga no hay caso que me guste entonces quedé con esa sensación de ah el Marcianeke hace eso no es de mi gusto ni me agrabo pero ahora me voy así y Jere Klein cada vez sorprendiéndome más es como lo que me pasó con Jairito Vera es que hay que entender a la generación ahora yo creo que eso es como soy una señora así como que hay cosas que no entiendo y me decían no que es el estilo ese es el flow no hay que esperar que por ejemplo el crimej rapee tanto ni que haga que las cosas calcen las cosas están cambiando entonces a medida que uno le va dando una vuelta se va quedando con así así el charchazo en la cabeza eso me pasó así que muchas gracias por pasarse denle like hoy me alargo mucho pero que estoy entusiasmada muchos besitos que estén bien que haga calor porque aparte me duele la cabeza así que los quiero mucho gracias por estar ya saben recomiéndenme besitos los quiero chau 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 chau